Estamos organizando el Día del Emprendedor Rosarino en el marco de la Semana Global del Emprendedor que se desarrolla en todo el mundo. El 16 de noviembre tenemos una jornada que arranca por la mañana a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia y tiene una agenda de actividades, de capacitaciones y de charlas bastante dinámicas y transversales a los emprendedores. Lo que tratamos fue de buscar algunas herramientas y algunas cuestiones que crucen a emprendedores de distintos rubros de la ciudad de Rosario. Por un lado vamos a trabajar el tema de marketing digital y nuevas herramientas de comunicación vía web para comercialización, para difusión de los emprendimientos. Las charlas que van a ser bastante dinámicas, no con los típicos paneles de 4 o 5 personas, sino son sobre temas. Tenemos un primer bloque a la mañana, donde va a estar Lorena Díaz Quijano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hablando sobre cómo maximizar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. Gaby Menta, sobre imaginación y creatividad aplicada a los nuevos escenarios. Y Ricardo Dallamea, del CEBRAE de Brasil, de Curitiba, tratando de plantear la relación entre emprendedores e internet. Después al mediodía está el Connect Inversor, que es una actividad que hacemos con la gente de Endeavor, donde 5 proyectos, 5 emprendedores se conectan con 5 inversores. De esos emprendedores, 3 son de la competencia de planes de negocios que organizamos ahí con JCI Endeavor y la Secretaría, donde tratamos de buscarles inversores para sus negocios. Hasta la gente de Movisen, de Arbat y de Guo. Por la tarde a las 3 arrancan el segundo bloque de las charlas. Claves para atraer un inversor, un inversor de riesgo, desarrollo y posicionamiento de marcas. Ahí va a haber dos o tres casos locales. Rodrigo Pastor de O'Connell, Leo Santero de La Chopería. Y imaginamos que alguien de La Pasionaria también va a estar. Y después sobre la tarde viene la gente de Quinta Fondo para contar un poco la experiencia de ellos. Y cerramos con una charla sobre marketing online de Google. Y a su vez lo otro que tenemos son, en el mismo espacio, en el mismo lugar, un lugar montado como un laboratorio, como un lugar de trabajo, con Santa Fe Emprenden Red, todas las instituciones que forman parte de ese espacio. Y a su vez las incubadoras de empresas de base tecnológica de bioquímica y de ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario van a tener un espacio ahí para mostrar lo que están haciendo. Una cuestión importante que traemos por primera vez que es el CEBRAE, por intermedio de la Asociación Empresaria y el Espacio PYME, organiza un lugar que va a tener asignado también ahí en el Día del Emprendedor, del Test Emprendedor. Es una serie de pasos para intentar establecer una puntuación, una ponderación personal y del emprendimiento sobre la viabilidad. van a estar ahí un grupo de gente trabajando sobre eso para después hacer una cuestión más demostrativa y después poder continuarlo en puntual. El Día Este del Emprendedor Rosarino lo impulsamos desde la municipalidad y lo organizamos con Endeavor y también muchas instituciones de la ciudad están colaborando en determinadas actividades. La gente del Grupo Joven de la Asociación Empresaria, de los emprendedores jóvenes de la empresaria colabora muchísimo trayendo algunos panelistas u organizando algunas otras actividades. Estamos en conversaciones con la gente de la universidad, de las incubadoras, de Santa Fe Emprenden Red, de JCI para tratar de ir haciendo otras actividades en esa semana que imaginamos que se irán difundiendo en los próximos días. Como información adicional o para buscar más información, Facebook es Primer Día del Emprendedor Rosarino. En realidad la iniciativa nace porque la empezamos a indagar, que era una actividad que se hacía en todo el mundo y creíamos que Rosario necesitaba participar de ese evento a nivel mundial como ciudad. Buenos Aires se hace hace dos años y Rosario nunca lo había hecho, con lo cual nos parecía importante ser la primera ciudad del interior del país de Argentina que lo haga. Y por otro lado también para mostrar lo que tiene la ciudad como emprendedores. Y queremos que también sea un evento para la juventud, para los jóvenes emprendedores que puedan encontrarse y compartir experiencias, ver cómo mejorar lo que están haciendo, conocer otros proyectos de otros emprendedores que están luchándola y haciendo algo. Y a partir de esa experiencia, de los puntos positivos a favor, pero también de los fracasos, ver cómo mejorar. Y principalmente impulsar a que más emprendedores se sumen y se realicen en la ciudad. En realidad estamos esperando alrededor de 300, 400 personas. Ya tenemos una inscripción vía web que se puede hacer y la verdad que con muy pocos días de difusión la inscripción está sobrepasando nuestras expectativas y alrededor de 100, 150 inscriptos por día. Con lo cual también es importante que vayan apurándose para poder tener cupos, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!